Uni, como te he dado tanto dinero, puedes hacer una pequeña opinión de mi tercer tema Tiene ya 200 repros en 2 horas, por favor amigo menor que 3 Ok, escuchemos el tema de Shory A ver, vamos a escucharlo porque se lo merece, me donó como 60 dólares O sea, pagó por su reacción, es buena A ver Perfecto, ¿sabés qué Shory? Todos esos dólares te los metes, los haces un tubito así, uno por uno en el ojete Lepo, Lepo, soplame, Lepo, soplame, Lepo, 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 Lepo Dale, más fuerte Lepo, dale, dale Por favor Lepo, soplá, Lepo Me maríe, para ¿Está acá? Me lo encuentro acá Pará, yo, es que no hay chance de que pase eso, en ningún momento Es que yo no puedo, sí, danzá a mano y sí Si no te va a salir nunca más en tu vida esa, Manuel Eso, ahí va, sí Sí, estás con un nivel, ¿qué nivel estás manejando? ¿Cuántas horas le estás metiendo por día, Manuel? Informarse del jugador Acoso Esto está armado Esto está armado, amigo Imagínate el robo, agarrar el jugur, agarrar el jugur No, descremado no Entero, bien, ahí está, ese Dame todo, hija de puta Look at my G Ay, no se ve Sí se ve La G de Gastón De concha ¿La G de qué? De Jerry Si te intentan manipular, no es amor, es violencia ¿Qué es violencia? Bien Uy, tengo una calle tan dulce, soportable Sí, sí Una pregunta ¿Qué es en el restaurante de La Plata? ¿Dónde va a estar Coscu o lo transmiten ahí? ¿Cómo en un restaurante, Nickel, boludo? Cerró el ojo y escucha Cerró el ojo y escucha Pero durante el último año O año y medio Creció demasiado Me golpeo con las puertas Me golpeo con las ventas Me golpeo con todas las cosas Nunca había nadie con un bulto en sí De ese tamaño En este lugar Está re tranquilo Es que él sabe que hizo todo bien Bien, Eri A ver una sonrisita para la cámara ¿Y el de vos? ¿Pues first? Ay, este que me escuchó Para, para Toqueme el dedo Recién lo dijimos Venímano acá Estoy abriendo El agujero Estamos hablando de comida, ¿verdad? Mira, entra ahí, boludo Esto Me mataron No pasa nada No hay que tiltearse Mucho golpe No hay que tiltearse Sí, me cayó el mate No hay que tiltearse No, estamos jugando Para divertirnos Una gana de cabecera La pija, Fanny Leí, en el chat lo leí No es un mal Ay, estoy siente ¿Qué hacemos? ¿Pedimos un rapi? Cogí ¿Qué? El celular Ay, por favor Yo dije, pará Que estamos en stream Entonces esas personas Les agradezco también Estar suscritos Y ayudar A ver, dormían al toque Mentiroso Por suerte, por ahora No choqué Amigo, ¿qué caso? Amigo, pensé que lo chocaban En serio Amigo, me resusté Te dije, se murió hijo de tigre Caliente, fría Aflojo a la marita Caliente, fría Aflojo a la marita Caliente, fría Aflojo a la marita Y va En cualquier cosa Che, amigo ¿Quién está en el super, boludo? Amigo, tiene la tecla ahí Especial Son 2,50 Nanito, nanito Uh, amigo El monkey Amigo, ¿el monkey dormirá? Esa es una pregunta que tengo yo ¿El monkey descansará? Comerá No sé No sé ¿Qué hace, amigo? No, 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 no Buenos No 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 ¡Suscríbete!